Las rocas tenía que salir, Dios santo Dios santo Voy a hacer esta caga No me va a poder matar porque yo tengo bota Oye, 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 oye ¿Cómo mierda? ¡Mira esa segunda! ¡Mira esa segunda! Dios Dios mío Dios mío Hola, hola, ¿qué tal, gentita? ¿Cómo están, chicos? Bueno, nuevamente estamos aquí con las cátedras Esta es una cátedra avanzada de mí Vamos a estar así, full estos días Y, bueno, para esto Voy a piquear un héroe en específico No voy a buscar contraer Si me contraeran, pues sabrá ver la manera de salir de esa situación Y para esto Estoy pensando o entre un Ember Spirit O por ahí un Ode o una Templar Assassin ¿Ya? Bien, no piqué a mi save Debería piquear, normalmente en mí tiene la pick Así que nos vamos con un Ember Spirit ¿Ya? Nos vamos con un Ember Spirit Un héroe muy fuerte que crea bastante espacio Y a la vez puede jugar En modo Raypeak Este héroe tiene mucho de todo Me gusta bastante de mí Y lo importante es cómo aprovecharlo O sea, ahí va a estar la diferencia entre un buen Ember Y un Ember que juega simplemente, digamos, al azar Porque yo veo mayormente a los Embers Y el mayor error que cometen En mí es Como que No asegurarse ellos mismos ¿Ya? Con niveles e ítems Y tratar de gankear Pues cuando No deben Generalmente he visto eso O sea, y ahí es donde la caen Gankean cuando no deben Y se estancan Y ahí es cuando comienzan a morir Fidear Y al final Pues su juego se complica Demasiado ¿Ya? Estoy encontrado por un Razor Me parece Parece que esto es un Sankin O Una línea 4 Dasle 5 Y me parece que es un Razor P ¿Ya? Me están encontrando Como dije Normal Quería que me encontré Eh Cuando Es bueno el Ember Spirit Cuando no hay Estos stuns seguros Como siempre A mí me joden más Los stuns seguros Como el Lion O el Sankin El Sankin también es un stun seguro Pero se puede esquivar El Sankin por ejemplo Si lo puedes predecir No es tan insta Como lo del Hex No es tan insta El Impaid Todavía puedes esquivarlo Si reacciona rápido ¿Ya? Bueno Entonces En esta partida Si nos están encontrando El Razor en línea En mechas no En línea si ¿Ya? La Phantom Assassin También es jodido Porque con su tercera Pues la segunda no se esquiva Así que la evasión Es aquí jodidito Eh Para esto podemos comprar Una MKB O quizás por ahí Algún otro ítem Vamos a ver Vamos a ver como ven el Dota ¿Ya? Como es un Razor No le voy a jugar A right clicks O sea no voy a salir Con un build de right click Voy a salir con un build De botella ¿Ya? En este caso Sería este El build de botella ¿Ya? Mi propósito va a ser Jugar con tercera Maxeando Lo que voy a hacer Es pushar línea Y luego hacerme stacks aquí Y más adelante Farmeo estos stacks Y de esa manera Me voy a recuperar O sacarle ventaja En todo caso ¿Ya? Eh ¿Puedo matar al Razor? Sí Cuando ya use su segunda Y esté en cooldown Ahí podría aprovechar A matarlo Ya les voy a decir Más o menos cuándo Cuándo es El momento en el que Se podría matar a un Razor ¿Ya? Ah No voy a coger runa Voy a hacer bodyblock Me va a convenir A hacer bodyblock Hay momentos O partidas Con héroes Con los cuales Nos va a convenir Ganar runa Perdón Pero en esta ocasión Como estamos contrariados En mid Es mejor hacer el bodyblock Y asegurar nuestra línea Traten de que el bodyblock Sea decente Por favor De esto va a depender Mucho Mucho Al menos Sí Hasta el minuto 4 Más o menos De verdad El inicio De la primera wave Depende mucho Te quita daño Al toque Te alejas La segunda no esquiva Eso por si acaso Quizás por ahí Alguien esté pensando Jálate el agro De los creeps Como lo estoy haciendo Joder Perdí un creep Oh Aléjate Aléjate Allá fue ya Ya estoy con la rata Ya estoy con la rata Ya estoy con la rata Es que ya Ya me metió la rata Ahí ¿Cómo que? Me metió ya la ganty Al menos farme Bien Dos creeps No está mal Ya me había quitado Mucho daño Ya alejarme En ese punto Estaba de más De verdad Ya me había quitado Mucho daño Igual no me está denegando Los creeps Así que eso es bueno Aquí no le voy a subir Todavía a la Oh my god Me denegó Aquí no le voy a subir Todavía a la segunda Porque probablemente Necesite Otro creep perdido No deberíamos perderlo Porque probablemente Necesite la primera Quizás para hacerle el kill Así que no le voy a subir A nada todavía Denego el mago Uh Cuidado Si está a nivel 3 Puede ser que me muera No sé por qué La pinche torre Me ataca siempre Primera Para que no los mate Se va a pushar la niña Fate y fire Por si acaso Por si acaso Solo por si acaso No sé por qué Esa torre me ataca Vía creeps Pero en fin Esa torre siempre es así Bien jodidas Esa torre Voy a maxxar tercera Como les dije Tercer ahí No tengo feir y fire Acuérdense No tenemos feir y fire Ya está llegando La botellita No pasa nada Ha metido su ter Su segunda En un mal momento Ya me había farmeado La wey Me vale verga Si me quita daño Ya me había farmeado La wey De hecho Mira Mira acá Mira acá Ya estoy en este punto ¿Sabes qué voy a hacer? Irme base Porque los creeps Ya ¿Por qué me estoy yendo base? Acá hay una gran pregunta ¿Por qué te vas base? Van Si los creeps todavía están ahí Porque mis creeps Llegaron a su torre Por lo tanto Esos creeps se van a morir Se van a morir ¿No? Entonces yo aquí Estoy volviendo con vida llena Con mana llena Con botella llena Y solamente he perdido La experiencia de un creep ¿Y por qué hice? Porque mis creeps Iban a llegar a su torre Por eso lo hice El racer va a estar jugando Todo el rato así Ya saben Esa es la clásica de un racer Lo amarro Para que lo jarrasee de la torre Siguiente ítem Una bota Perfecto Vamos aquí Al costado Lo que queremos es niveles Con el ulti Podemos matar a ese raiser No importa Vayan farmeándose Un creep pequeñito Que ya les va a dar Experiencia extra Para el ulti No importa Vayan farmeándose Un creep chiquitito Aquí va a querer Robarte daño Nuevamente Nos alejamos ¿Qué tal rosquete El racer? ¿Qué tal rosquete? ¿Qué tal rosquete? Pero bueno Eso es Que te contren Eso es que te contren Tú tienes que saber Tú tienes que saber salir De estas situaciones Primer ítem Primer ítem Primer ítem va a ser una faceboots No voy a comprar Ni magic stick No voy a comprar Ni raivant Ni nada Faceboots De frente vamos Por esas faceboots Uy acá sí Acá sí Tenemos que ir A la línea No queremos perdernos Toda esa experiencia Chicos Perderse toda experiencia Va a ser un pecado Grave Tampoco te acerques Lo más seguro es que te mate No sé si se dieron cuenta En su botella Tiene un DD En su botella Tiene un DD Así que tengan cuidado De eso Acá Cuando tú tienes botas Tú tienes la ventaja De ganarle la runa A él Cosa que así Pueda que ganes Cuatro runas En mi caso Yo tengo botas Así que puedo ganarle Check Que coja esa runa De hecho hasta podría matar abajo Kill Kill Muere 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 Muérete papi Mírese Antimesh Mírese Antimesh Dios Bueno Mira el Razor ¿Lo viste el Razor? Está viniendo el Razor aquí Yo siempre Siempre me doy cuenta De que alguien Me está gankeando Mediante el minimapa Yo siempre me doy cuenta De eso Por eso el minimapa Es literal Tus wars El minimapa Es literal Tus wars Yo vi al Razor Que estaba bajando Por ende ya no voy A esta runa Porque me va a matar Si yo voy ahí A no ser que tenga ulti Pero en este caso Estoy nivel 5 Así que no voy a poder Coger la runa ¿No? Va a querer quitarte daño Pero tú ya puedes irte bosque Tú ya estás ya con los niveles Lucidientes Como por ahí te bosque Las pinches rocas Tenían que salir Dios santo Dios santo Lo voy a hacer esta caga No amarro No me va a poder matar Porque yo tengo bota Oye 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 ¿Cómo mierda? ¡Mira esa segunda! ¡Mira esa segunda! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Hasta dónde más puede ser esa segunda? ¡Dios santo huevón! Dios santo Que tanto rango Brother Estaba así Literal Fue de aquí Hasta aquí huevón Que tal porquería de segunda En serio Uy Acá Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Ya pe Tranquilo Razer ya Tranquilo Causa Tranquilo Estás jugando ya Muy gozo Ya muy gozo eres Espera Puedo ir a farmear acá Se farmeó el Razer Eso Me voy a jalarla güey Me voy a jalarla güey Me voy a jalarla güey Pienso que estoy farmeando ahí Me estoy farmeando ahí Causa Vuelta a la línea Ya ya Mucho 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 ya Mucho mucho eres Mucho eres ya loco Demasiado eres Puedo ir a gankear abajo Aprovecho a gankear Se mueren esos tíos Lo cago Lo cago Alda Amarro Razer probablemente Este viniendo Tengo un ulti Pero no tengo mana Una de 8 Razer está abajo De pasada Como el Razer Me botó Para bot Y me estaba siguiendo En vez de irme Bosque o algo Simplemente Espera Ahí dejo mi remanen Me quita daño No sé dónde coño Está en la runa Güey Bien Abajo Al fin me favorecen Como dirían mis causas Los vikingos Los dioses Me favorecen Esta noche Los dioses Me favorecen Perfecto Maxeamos tercera ¿Por qué no maxeo Segunda o primera? Porque quiero recuperarme Como el Razer Me saca ventaja En mí Lo que yo quiero Es recuperarme Por lo tanto ¿Cómo me voy a recuperar? Maxeando tercera Y farmeando bosque Constantemente ¿Ya? Ahora Dejo el remanen TPO base Compro una cura de mana Porque más adelante Voy a necesitar Esa cura de mana Pues se la compro Y regreso a línea Si te quita daño Te vas hacia el remanen Pero espérate Que quieres farmearte Los creeps Easy Acá utilizamos La cura de mana Ahí es cuando Nos va a faltar Esa cura de mana Van a ver Que al final Vamos a terminar Casi similar niveles Con el Razer Y probablemente Por ahí Que yo le esté ganando Por alguno Que otro item ¿Por qué? Porque yo estoy aprovechando El bosque Ya Ese Razer Tiene war aquí Ese Razer Tiene warsazo aquí ¿O tiene war? Uh ya Ahí se muere Ahí se muere No tiene mana Buen hook Buen hook Tengo facewood Tengo facewood Está muerto Buen hook Buen hook Buen hook Puedo farmear todavía El bosque La tercera me está durando Vamos a ver ¿Ves? Acá tenía war Era muy obvio Que te venga a joder así Es muy 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 Evidente que tiene war Voy a dejar acá un remanent Por si acaso Me gana con el in pain Voy con el remanent Perfecto Ya ganamos runa Yo voy con el remanent Para ganar dos runas Estamos ganando runas Nosotros Y continuo Uy runa de invi Y continuamos farmeando Chicos Todavía no voy a hacer Las rotaciones constantes Todavía no Dejo remanent Utilizo tercera Y farmeo Esto más Y ya Luego me pongo activo Porque ya me voy a poder recuperar Como se debe Ya voy a poder ir a las mechas Como se debe Este ítem es bueno Las arcane boots son buenas Razor acaba de rotar a top El primer ítem podría ser Acá una maelstrom Maelstrom lo veo Bastante bien La P está abajo Cuidado Quiere meterte Primer el dust No le esquive Se muere el dust De verdad tiene war Tiene sentry Lo matan arriba O tepeo 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 No sé quién carajos Tepea la parte de top Pero el teleporte Está durando mil años Ya está muerto Ya está muerto Este también está muerto Maxeamos segunda Maxeamos segunda Por favor ¿Qué está pasando ahí? Ah ya Ya sé qué está pasando Cuando el shanking está ahí ¿Tiene war? Sentry algo Sentry Perfecto Esta marcha Impaid por favor Para yo llevarme el kill Me llevo el kill Activo las arcane boots Y compro este ítem de acá Runas de minuto 12 Traten de coger siempre las runas Si se dan cuenta Estas runitas Pues son las que en ocasiones Te hacen el comeback Acá dejamos El remanent Aquí Utilizamos terceras rápido Y está arriba Una reje No pebro Diría Solo he echado por la reje Y me voy Me voy Ya está bien Ya está bien Está bien Está bien Este Razor Es bien Jodido Pero está bien Es así como deberían jugar En realidad Ser espesos Ya lo mato El Razor Jarraseándolo Ya lo mato Jarraseándolo Así ya lo voy a matar Espérense Espérense Talento De daño Podría ir abajo La peña Esa PA se muere ¿Dónde está la gentita abajo? ¿Qué hace? ¿Qué hace dejando frío a una PA? Go, go, go Arriba el Sun King PA Ignoramos a Ashley Ignoramos a Ashley Lo huquea Ya bueno Ya el Dash No más era Pero este tío Ya falló Ya sin poder Me mete La primera Y con eso Hace que La mierda del Dash Le siga No sé si me vaya Joder Que me cayó El último hit Joder Tío Me cayó El último hit El último hit Qué salado Qué salado Qué salado Qué salado Necesito Necesito Windlands Necesitamos una Windlands Este ítem Nos va a salvar Del Razor Nos da 20 de velocidad De movimiento extra Y es suficiente Como para Zafarnos De ese Combo que tiene Es suficiente Antimes tiene Battle of Fury Está muy bien Ok Ahora sí Voy a comenzar a hacer kills Por ejemplo Matar a Stalina Tepeamos al Foch No sé Qué está tepeando Este gordo arriba Ya me cago Yo sí puedo matarlo O sea Qué bien el gordo Esos ganks De Bueno No es por insultar Los chicos Pero esos ganks Son de grande Aquí vas con el ulti Muerto Necesito Linken 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 en este Dota Con Linken Vamos a poder evadir El Atos del Razor Vamos a poder evadir El Impale del Sankin Así que Linken En este Dota Es la mejor opción Salina se muere Tiene 3 wards La Lina Un War Ahí lo puso Rompe el War Probablemente Acá la Lina Se muera Esquiva Su Stun Con tu segunda Ahí Oh Jejeje La siento Pasa para acá Mi Kill Causa ¿Qué fue? ¿Qué fue mano? Un chanbeo para ti Está bien Cagado ¿No? Deja Remanen De ahí Por si acaso Por si el Razor viene Deja Remanen Por si el Razor viene La Runa Mira Dónde está la PA Te vas Arriba Abajo Y Dede Uy Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Hay un DD La PA cogió el DD No sé quién puso el Forti No quiero que pushen Voy a intentar defender Para que se asusten Y de pasada Te peo base Y vuelvo con mana Necesito mana Bees Neat Acá Vuelvo aquí Nada La gente está en otros La gente está en otros El Bees está en otros Rompió de hecho abajo Estuvo bueno Estuvo bueno Bien Estoy pensando en mi item Gente Y de verdad Linkin me encanta Me encanta Pero Ya tengo que pensar En la Phantom Assassin En el daño Que me va a hacer La Phantom Assassin Y ustedes bien saben Pues que contra Phantom Assassin La armadura es buena Y acá hay un item Que me va bien Contra el El Bale del Sanking Contra la segunda Del Razor ¿Cuál es ese item chicos? Lotus 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 Or Lotus Or En este Dota Es la mejor opción Como Midlaner Y el item que más me va a convenir Es una Lotus Ahora Para esto pues si necesitaría Un poquito de resistencia Oh Dale, dale ¿Por qué te corre? Es un item Bien Rosqueteño ¿No? Hueón Estoy pensando bien En este ítem Lo voy a pensar bien Lo voy a pensar bien No sé si está Uy, mira Mira, mira Mira, mira Mejor regálate a mí No me voy a causa ya What the fuck What the fuck Huevón Mira, la pea What the heck Oye, estos tíos Están cagados De verdad ¿Cómo va a tepear así? ¿Cómo vas a tepear así? No No, no, no Hay que ser de verdad Bien tontitos Para tepear así Acá talento de Flame Guard El talento de la derecha Eso va a hacer Que farmemos más rápido Bien Lina, lina, lina Que te pone sabrosa Que te pone sabrosa Bien chicos Decidido No me voy por esa Lotus ¿Dónde tiene el guard? Acá tenía guard Tenía guardeado Todo de tu voz Qué mala Decidido Ni Lotus Ni nada Linken ¿Por qué Linken? Porque voy a jugar a Splitpush Lotus es para mechas Chicos Si van a mechar Lotus Si van a jugar a Splitpush Linken En este caso Yo voy a jugar a Splitpush Yo no voy a estar mechando Constantemente Más mi chamba Que es Splitpush Hasta que este brother Que es el Anti-Mesh Saque sus ítems Puedo pelear También Puedo pelear Ojo No es que no voy a pelear Por tener Linken Puedo pelear Pero con cuidadito Siempre con cuidadito Acá se me da la mecha Voy a llegar Abajo hay una ilusión Si llego El Dustle Me voy hacia el Dustle Tengo otro ulti Amarro a este brother Se tiene que morir Ya está ya prácticamente Solo tengo que rematarlo La PEA No tengo mucha mana Para la PEA No tengo mucha mana Así que no va a morir No va a morir No tengo mana Si tuviera mana Lo matábamos Aunque de hecho Me alcanzaba Unas sticks Siento que Que aquí podrían hacer Bastante Siento que unas sticks Podrían hacer Bastante Unas sticks Hacían bastante Pero bueno Ya es un poco No coja la runa Papito rico Papito lindo Que no te coja la runa ¿Por qué te coge la runa? ¿Por qué coño Se cogen las runas Así papis? ¿Por qué son así? ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? De nadie Bueno Bueno Cuidado 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 Tampoco es que seamos Inmortales Que jodidos Estos tontitos Ya pe tontito Ya pe Ya pe loco Ya 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 Ese Razor Está Ya Eso es ser Ya muy muy estúpido Lo que está haciendo El Razor Es ser estúpido Lo único que está haciendo Es perder el tiempo ¿Me entienden? Eso ya es perder el tiempo Ya Ha jalado A tres de su equipo Para que venga a hacer Esa tontería Ha venido la lina Ha venido el shanking Está incluso el dust Me parece A cuatro Eso ya es ser estúpido Eso ya es hacer perder El tiempo a tu equipo Tomen en cuenta esa nota Mira Chicos Hello Acá morían Bueno Vamos Roshan Vamos Roshan Ya Vamos Roshan Vamos Roshan Ahí se moría El El Dale Estaba recontra muerto Ya lo había amarrado Tenemos como pelear Como divear nosotros Bueno No quieren ir Roshan Podríamos ir Roshan O mid en todo caso Mira esa lina Mira esa lina Pues papi Tranqui Tranqui Ok Ahí está el dash Te está quitando daño Lo amarro Y me voy Este Puch Escribí la daga Ahí era tu hook Mira Tontito Tú que te gustó Carroñar Acá mira Mira Lo amarro Murió No Me muero Me muero ¿Dónde está este panzón? ¿Dónde está este gordo? Mira este panzón Tiene toda la vida llena Está atrás Manos Esto es de heraldos Esto es de heraldos Tío Esas jugadas que me está haciendo este gordo Son de heraldos Por favor Blinqueo 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 Ya lo estamos viendo Lo amarré Lo amarré Lo amarré Lo amarré Va a meterle grave Probablemente Finger de una Impale el finger Finger No tiene finger ¿Que para eso? Para uno de vida el finger Está bien Está bien O sea tranquilo Está bien O gordo ¿Qué es este? Dios No, no, no No revinqueo No revinqueo Ah Min 20 Talento de daño De la segunda O daño mágico Más daño a la segunda Quiero ir Uuu Vi muy sombrío Quiero ir rosa ¿Ya anti-mesh? ¿Ya está mano? ¿Qué tal? 24 minutos farmeando ¿Todo bien? ¿Todo bien brother? Ese anti-mesh Y se pasa Se pasa De farmero Se pasa De farmero Pero está bien Mientras te armes Papi Todo bien Uso los poderes Para hacerle más daño La magia Como la primera El embero La segunda Le hace más Ranguito ¿Sí? Estoy pensando En mi siguiente Ítem Creo que va a ser Una shivas Cojo yo ¿Por qué cojo yo Chicos? Porque el anti-mage No va a mechar Con nosotros El bro va a seguir Farmeando Quien va a aprovechar Ahorita Ahora Más el inmortal Soy yo Por si acaso Por si acaso Dejo un remanen ahí Puedo comprar La nueva Sí, sí, sí O un cetro Un cetro también Es bueno Cetro 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 La verdad Aunque una shivas También es hermoso De ahí veo Caldas Oh No lo amarré Ahí va Man Puch Deja de comprar cuentas Loco Deja de comprar cuentas Loco De lejos Eres un Compracuentas Loco Runa arcana Runa arcana Runa arcana Tío Uy Vis Epa Vis Buenísimo Buenísimo Ahí está Razor Se muere Está muerto ya Le voy a hablar Linken Por si acaso Al gordita Por si acaso Le meto linken Al gordita Quizás por ahí Quieren Focusearlo Necesito armadura A ver ¿Por qué no compro Cetro? ¿O por qué no compro Algún otro ítem Y me quiero ir Por armadura Por la Phantom Assassin La Phantom Assassin Con lo único Que me va a matar En este Dota Es con un Con un crítico Por lo tanto El crítico es Full, full, full Daño físico Y si yo me voy Por armadura O una Shivas O una Assault Voy a aguantar un montón Todo el focus Que me puede hacer La Phantom Assassin Ya lo amarré Anti-Mesh Hello Bueno Si quieres armear Te armea O si quieres Hitear torre Hitear torre Puedo adiviar Pero no lo voy a hacer Para zonear Ahí es el hook Como les digo El push a mí me parece Heraldo Porque Bueno Sin comprender Porque No espera mi amarrada Yo amarro Es un hook free Ya está Hookea Hookea Bueno Se está yendo Atrás Por el Por el Por el Por el Shanking Eso que bueno Normal Eso es ser Faltoso Eso es ser Faltoso Phantom Assassin Sabes ¿No? Lo que hiciste Es ser Faltoso Blinkearme Así Con Immortal Y en el Enfrente De mi Lion Que mi Lion No reaccione Es otra cosa Pero mano De verdad ¿Cómo me va a blinkear Así weón O que mi Vis va a ser Reaccione No, no, no Eso es ser Malcriado Eso es ser Malcriado Loco Pero es malcriado Pero es malcriado Y bueno Partida Complicada Al inicio El Razor Presionó Bastante Para qué decirles Jodió mucho Pero por lo mismo Que el Razor Hace esto ¿No? Al Ember Lo presiona mucho Difícilmente Pues con Ember Le vas a Ganar línea La verdad La única En la que veo Que ganes líneas O que te ayuden Tus supports O que te toque Una buena duna Como un dede Y le saques ventaja Pero si no Vas a tener que Holdearle nomás Como lo hice yo En esta partida ¿Ya? Siempre piensen Bien sus ítems Creo yo Si hubiera sacado Lotus No hubiera estado mal Pero la Lotus Se iba más Para peleas Y como ven No hemos estado Peleando constantemente Si ha habido peleas Pero no han sido Peleas constantes Como pudo haber sido En otra situación Entonces La linken Lo veía mucho más Necesario Ya que Al hacer split push Evitaba que me hagan Pick-offs En este caso Con el Pay Del Sanking O con el Atos Del Razor Y de hecho Me salvé en varias Por la linken Entonces Ahí se dan cuenta Ustedes De que No es comprar Los ítems Por comprar Sino pensar En qué situación Vamos a necesitar Talita ¿Ya? Así que Nada chicos Como siempre Les pido que se metan Un likecito Suscríbanse 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 Al canal Suscríbanse Suscríbanse Al canal Chicos Y nada Activen la campanita Para que les llegue Todas las notificaciones Estamos al final Con unos tips Chicos Ahí nos vemos Al final Con los tips See yous